Muy buenas a todos familia, soy PutuPiu y bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. Bueno familia, perdón si no parezco tan serio como de costumbre, como veis estoy calvo. Y bueno, hice un directo, podría haber subido un vídeo y tal, pero resulta que me colaron unos nepes y al final tuve que borrar el directo. Así que lamentándolo mucho no vais a ver vídeos, hay un montón de memes por internet por ahí, por twitter y tal, que me podéis ver como me hacen slaps en la calva y cosas así. Pero hoy no vengo a hablar de eso, hoy vengo a hablar de Kiki, que además familia, aprovechando que es esta build, mirad lo que tengo aquí. Una peluca de Kiki, unas lentillas de Kiki y me falta que me tenga un puto cosplay de Kiki. Ya, no sé, puestos a hacer el ridículo, pues me toca, me toca porque prometí que sigamos, no sé si a 500, creo que era a 500 suscriptores en Twitch. Y vamos a hacer un directo, así que aprovecho este vídeo para deciros que estoy cada noche streameando en Twitch y que pronto, pronto se viene un día especial de cosplay de Kiki. Así que nada familia, agradeceros a todos los que os pasáis cada día por Twitch, hacéis esto posible porque en realidad, gracias a los primes que me dais, gracias a los que os suscribís o donáis bits y tal, pues puedo estar haciendo cada día un montón de vídeos y contenido a saco de Genshin Impact, así que muchas gracias y pasamos con el vídeo. Bueno familia, llevo bastante tiempo con Kiki y he visto cómo funciona y a día de hoy creo que estoy capacitado para hacer un vídeo y traerles un vídeo con un punto de vista interesante, puesto que es un personaje que está muy bien pero cura demasiado y el punto de este vídeo va a ser ese, que cura demasiado. ¿Ok? Así que vamos a empezar y vamos a ver cómo es un personaje como es Kiki, que tengo yo equipado y que lo vamos a ver en combate y vais a ver la cantidad que cura. Es una salvajada, ¿vale? Es una salvajada. Y vamos a apretar la habilidad elemental y me va a salir como un hielito por aquí al lado. Ahora voy a pegar con Kiki, ¿vale? Mirad la vida de Tartaglia y de Diluc. Mientras yo tenga la habilidad esta, voy a estar pegando y me voy a curar a mí mismo, ¿vale? Muchísimo, como veis. O sea, ya está en full vida y solo pegando. Y esta no es la habilidad que tiene para curar más. La habilidad que más cura es la habilidad definitiva, que fijaros lo que hace. Yo tiro la habilidad definitiva y los enemigos serán marcados. Y al ser marcados, puedo ponerme, por ejemplo, a Diluc. ¿Veis cómo me baja la vida? Un montón. Mirad, yo pego con Diluc y mirad esto. ¡Pum! ¡Hola! ¡Hola! Quería enseñaros el potencial de Kiki. Yo os enseñaré cómo la tengo equipada y os voy a decir en este vídeo dos formas de equipar a Kiki, que son las que yo, a día de hoy, voy a recomendaros. Una sería como yo la tengo, con la idea de decir... Vale, voy a llevar a un bicho que cure. Cure mucho, mucho. Yo quiero un healer que cure muchísimo para que salga Kiki, haga un par de básicos y tire la ulti y ya está. Tú tiras la ulti y te pones a pegar con tu mine y ya te curas. No tienes que estar haciendo cosas, pero también si tienes a tu mine con uno de vida, pues puedes pegar con Kiki y también le curas. Lo habéis visto, ¿no? Está muy, muy, muy bien. Ahora bien, ¿tú quieres esta build? Pues yo, sin problema, te explico esta build y cómo funciona, ¿vale? Como veis, yo llevo cuatro piezas de donce llamada, que nos dan un 15% de curación realizada y después de tirar la habilidad definitiva, un 20% de sanación recibida por los miembros del equipo. Por lo cual estaríamos curando un 15% más, más un 20% cuando tiramos la habilidad definitiva. Y se pueden curar ellos mismos porque esto la afecta a toda nuestra party. Por total, un 35% más de curación. Por supuesto le tengo el sombrero con bono de curación. Como veis, otro 30% de bono de curación. Todo esto estará haciendo que nuestra Kiki cure más. Ahora bien, ¿cómo escala a Kiki? ¿Con vida? ¿Con defensa? ¿Con otros personajes? No. Kiki escala por ataque. O sea, ese ataque. No ataque plano, que es la suma de tu nivel más el daño de tu arma. O sea, no ataque básico, sino la suma total de tu ataque. Yo le hice este set para que curara a saco. Sin embargo, para darle una utilidad extra a Kiki, que a día de hoy, tal y como está el metagame del juego, te rente tener a Kiki en tu equipo. Y esto es así porque yo me he dado cuenta. Ahora mismo prefiero llevar a Diona que a Kiki. Porque Diona cura mucho y además nos da la utilidad del escudo. Y yo también la tengo con constelaciones, por lo cual es mejor. Kiki no la tengo con constelaciones. Como veis, no tengo ni una constelación, ¿vale? Que si tú quieres un full support que cure mucho, búscale recarga energía y luego ataque. Gente, ataque es igual a cura. Ataque plano, ataque porcentual es igual a cura. Tenéis que poneros eso en la cabeza. ¿Dónde lo podéis ver? Lo podéis ver en la propia habilidad. Curación continua y curación al golpear. La curación que haces con el ataque. Y la curación de la habilidad definitiva. A 126% el ataque más 914. Es que funciona básicamente con ataque. Tú necesitas ataque, ¿vale? Y aquí tenéis los talentos que no están nada mal cuando Kiki golpea a los enemigos con ataque normal o cargado. Tiene un 50% de probabilidad de ponerse el talismán de conservación de la fortuna durante 6 segundos. Cada renta segundos. Esto es la habilidad definitiva que os he enseñado antes. Pasivamente haciendo un par de ataques te sale. No necesitas la ulti para eso. Es una locura, ¿eh? Y luego cuando un personaje a los efectos de Arte Adeptus, Heraldo Descartes, se activa una reacción elemental, aumenta su bono de curación recibida en un 20%. ¿Hola? Es una locura. Es una locura, locura, locura. La cantidad que cura esta tía, ¿vale? Yo simplemente os quería comentar esto, ¿vale? Para que lo sepáis, que es un personaje que cura demasiado y que yo creo que nos rentaría llevarnos ataque. Para que pegue más, realmente. Recarga energía y ataque, recarga energía y ataque, recarga energía. Buona curación, seguro que no, putu. Yo creo que no es necesario. Yo lo llevo así, tuve la suerte que me salió un objeto que además me daba 14% de ataque y 37% de ataque y dije, se lo pongo. Pero no os lo recomiendo. Os recomiendo, de verdad os lo digo, que le pongáis ataque de principal en todos los... en todos, ¿eh? Ni daño crío, ni probabilidad de crítico, ni nada. Esto es si estáis yendo con la doncella amada con un set de full healing, ¿vale? Porque este es el set que yo recomiendo. Luego, espadas. Como veis yo tengo rugido de león, pero no es que la recomiende especialmente, ¿vale? Yo voy a hablar de las que considero mejores. Las mejores para mí serían la Aquila Favonia o la otra que te da recarga de energía de 5 estrellas, que ambas te dan muchísimo ataque. Esta te da un 20% de ataque, por lo cual curas más, pegas más, bueno daño físico, pegas buenas tortas y encima te está dando una regeneración de vida y un daño bastante interesante a los enemigos alrededor. Cuando te causan daño, pues, no sé, es como si tuvieras espinas, como si fueras Rammus del LOL, pegas una hostia alrededor tuyo y haces bastante daño, ¿vale? Está muy bien, yo se la tenía puesta, pero ahora se la he cambiado a Bennett, que lo utilizo más. Ahora bien, de las armas de 4 estrellas, ¿cuáles recomiendas? Vamos a empezar por las de la forja. De la forja recomiendo esta, la otra no, la otra cero. Esta la recomiendo porque tiene un buen ataque normal, tiene buen daño físico que haría que pegaras más, por lo cual más utilidad, pero lo interesante es que tus ataques normales o cargados harían aumentar tu ataque y tu defensa un 4% hasta 4 veces, ¿bien? Entonces tendrías más ataque igual a más curación. Eso es lo que buscamos, más ataque, más curación. ¿Qué otras armas podrían estar interesantes? Pues, por ejemplo, Rugido de León te da ataque porcentual, por lo cual, más curación, y te da un ataque que, bueno, es el normal 42, ¿vale? Ahora bien, tenemos la opción esta que nos daría probabilidad de crítico, ataque normal igual que Rugido de León, pero aumentaría el daño de ataque normal y el daño de ataque cargado un 20%, y al hacer crítico con un ataque normal, ataque cargado, recuperaríamos vida, por lo cual tendríamos Kiki más inmortal de lo que ya es. Y la probabilidad de crítico sería una opción guapa, pero no la mejor para una Kiki Healer, ¿vale? Esta opción, sin embargo, nos daría un 12% ataque acumulable hasta 3 veces. Lo que suele hacer todo el mundo y recomienda todo el mundo de armas son, o bien, la Espada del Sacrificio, que te da mucha recarga de energía y que haría que resetearas tu habilidad elemental, o si no, la Flauta, pero la Flauta es más para DPS. Sin embargo, la Flauta está muy bien porque te da un buen daño, ¿vale? 42, como las otras, pero te da ataque, por lo cual ese porcentaje de ataque ya es curación. Y es una de las opciones que he visto más gente que la usa y está bastante bien. Luego, el tema de la Espada del Sacrificio es importante porque la habilidad elemental de Kiki tarda mucho en volver a poder usarse, por lo cual es un boost interesante. Y si me preguntáis, la Espada de Favonius no está mal, pero necesitaríais ponerle crítico, bastante probabilidad de crítico para que soltara las partículas elementales, si no empieza a no tener mucho sentido, ¿ok? Esas serían las armas y serían los artefactos y serían los stats que yo recomiendo. Lo único que faltaría serían los super stats, porque yo os he dicho que le pongáis ataque, os he dicho que le pongáis recarga de energía, pero el resto, familia, un poquito lo que vosotros queráis, ¿vale? Porque yo le pondría, aparte de ataque y recarga de energía, probabilidad de crítico y daño crítico, porque, bueno, para que pegue, pero si queréis que aguante, le podéis poner vida y defensa, ¿no? Por ejemplo, sería una idea. Eso ya vosotros decidiréis los otros super stats que queréis o simplemente que os salga lo que queráis, ¿vale? Yo os recomiendo ataque, 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 recarga de energía. Eso es principalmente lo que os recomiendo si vais con Kiki healing. Ahora bien, si vais con Kiki sub DPS healing, esta Kiki la he creado yo y todavía ni siquiera la he probado como para deciros, pero hay gente que me ha dicho que sí que la ha probado y, por lógica, tiene que ser interesante. Sería la Kiki con el set de gladiador. Y esto no es troleo, ¿vale? Esto no es troleo. Sería una Kiki sub DPS con el set de gladiador. ¿Por qué, putupau, set de gladiador? ¿Estás tonto, qué? ¿Estás bobo? No, familia, no. Esto es una cosa que vamos a conseguir un 18% de ataque y vamos a conseguir un 35% de daño de ataques normales. ¿Con Kiki estás pegando ataques normales? Pues un 35%. Encima, subes el ataque, más healing. ¿Qué le buscaríamos a esta build? Ataque, 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 ataque y buscaríamos daño, buscándole, por ejemplo, probabilidad de crítico y daño crítico. ¿Vale? Y con eso, junto con ataque, 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 tendríamos un personaje que cura muchísimo porque tendría mucho ataque, mucho ataque. Y seguiría curando una burrada aunque no tengas el set de curación, familia. Creo que Kiki tiene el potencial de sobras para poder hacer esto. Equiparla full daño como DPS carry, con crítico, con probabilidad de crítico, con ataque y quizás recarga energía si te sobra algo. ¿Vale? Y equiparla con un arma de DPS como podría ser, por ejemplo, la espada negra o podría ser la espada larga del peñasco. O también nos iría muy bien el prototipo de rencor. El prototipo de rencor sería una muy buena, muy, 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 muy buena opción para hacer daño con Kiki. Muy buena opción. Por supuesto, si tenemos las legendarias, se la podríamos poner. La mejor opción, también una de las mejores, sería la flauta. La flauta sería muy buena opción, ¿de acuerdo? Flauta, espada negra, espada larga de peñasco oscuro o la espada prototipo de rencor del herrero. Que eso nos daría bono de daño físico. Hablando del bono de daño físico, una de las cosas que le podríais poner sería un cáliz de bono de daño físico. Y ahora mismo yo, familia, creo que voy a probarla con vosotros para que veáis quizás el potencial. Y digo quizás porque yo, sinceramente, no la he probado todavía, pero creo que puede estar muy, muy, muy interesante, familia. Así que vamos a acatarla. Tengo muchas ganas de probarla, la verdad. A ver qué tal. Bueno, antes de empezar en el abismo, quiero deciros que me puse aquí la Favonia, el arma legendaria de una mano que tenía la espada. Y me puse el set entero de gladiador con el cáliz que habéis visto de bono de daño físico. Un set pues con un poco de crítico, un poquito de probabilidad y ataque a saco. Ahora sí empieza esto. No creo que haga un daño increíble, o sea, no va a ser Razor, ¿vale? Pero como sub DPS, un personaje que utilicemos en plan, pues cuando tengamos que rotar a nuestro Tartaglia, por ejemplo, ¿no? Tartaglia estás 10 segundos pegando, si estás mucho más, acabas teniendo mucho tiempo de reutilización en la habilidad elemental. Pues tienes 10 segundos a Tartaglia y sacas a Kiki, ¿vale? Pues imaginaros. A ver. Bueno, mirad lo que está quitando, ¿eh? Damos la ulti. Bastante daño también de ulti. Me estoy dando cuenta mientras edito el vídeo que pega más que Zongli. Pega bastante, pega bastante. Además, si me pegan con aquí la Favonia, veis que soy inmortal, ¿no? O sea, veis esto, ¿no? Veis esto de soy inmortal, ¿no? El ataque cargado, 5k. Pega bastante. La habilidad que hace la espada también pega mucho. Como veis, me están pegando y me están bajando la vida. ¿Por qué? Porque quiero ver cuánto curo al resto de la party. Y si con esta build full daño, full, full daño, podemos llegar a curar. Vamos a ver. Tiramos y vamos a curar a los miembros de nuestro equipo, ¿vale? Como veis, los estoy curando bastante bien sin utilizar la habilidad definitiva. Como decía, no es necesario, ¿vale? No es necesario para nada tener a una Kiki full curación. Y eso, y eso lo han utilizado la ulti. Vamos a ver cuánto curamos con la ulti una vez nos bajen la vida, ¿vale? Tiramos esto, tiramos la ulti. Y vamos a curar a los miembros del equipo. A ver, Amber, cúrate. Un básico se cura. Diluc, dos básicos y se curará. Vale, sí. Veis lo que se cura, ¿no? ¿Habéis visto las curaciones, familia? No tiene sentido, ¿vale? O sea, no tenéis que llevar a vuestra Kiki para nada. Full curas. No es necesario. Pues como habéis visto, familia, no es necesario llevar a vuestra Kiki full, full, full curas. Podéis llevarla, si queréis. Podéis llevarla full recarga, energía, que salga, meta un básico, os cure y ya está. Pero podéis llegar a llevarla con mucho daño. Yo he dicho sub TPS, pero no es necesario que sea sub TPS. Puede ser simplemente un support que te cure, que salga y que al menos, pues las tres hostias que pegue, haga mucho daño. Aquí tendríamos para mí las dos mejores builds. Y familia, si os lo dice un calvo, mejor hacerle caso. Y dicho esto, familia, muchísimas gracias por ver el vídeo, comentar cualquier duda que tengáis, a ver si os puedo responder. Si os ha gustado, dejar un buen like, suscribiros para más y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices. Peace.